Shut up and sit down. Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Y aquí estamos otro miércoles en Mujeres Alfa. Aquí les habla Sole Castro Virasoro y aquí me está acompañando, como siempre, Yamila Urcino, la chica de las Milk Caras. Muy buenas tardes a todos. Ay, estoy como muy feliz, salió, ¿no? Muy. La semana pasada estaba de mal humor. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Tenés celular ahora? Era para esta semana. Era para esta semana. Pero bueno, podés hablar de lo que pasó. Hoy es mal humor. Y también tenemos aquí a Sebastián Zapia, el chico locutor. La tormenta de facha. Muy buenas tardes a todos. Ay, esa voz. Se puso sexy. Hoy no sé qué nos pasa. Hicimos hashtag mal humor y estamos todos de buen humor, pero para llevar la contra nada más. Seguramente. Siempre, siempre. O para contagiar y sacar ese hashtag que tenemos hoy una problemática. Aunque me gustaría decir que en realidad siempre, siempre ocupan ese lugar de llevar la contra. No quiero arrancar con el tío izquierdo, pero es la realidad que padecemos los hombres. Escúchame, en este programa si algo lleva a las casas, a todo lo que nos están escuchando, es buen humor como siempre. Y no nos olvidemos de presentar aquí a la gente importante, la que está en la pecera. A Nicolás Pragana, nuestro productor estrella. Y a Juli, la chica sexy de la operación. De las dos mágicas. No, me dice, vos decís que sí, trucha. Y el tema de hoy, como bien decíamos, es hashtag mal humor. ¿Cómo le gusta a la gente quejarse? Tuvimos mucha participación de este hashtag. Todos se coparon en decir mal humor. Además, para mañana vieron que tenemos todo el tema de... Tenemos el paro, que si es bloqueo. Aprovecharon, me parece. Los que están a favor, los que están en contra, pero todos están de mal humor. Yo lo que sí me gustaría decirle a toda la gente, a aquellos que tenían que venir o tienen que venir para el centro, que no lo duden, que vengan. Que vengan, que el tránsito es una hermosura divina. Que el tránsito los va a recibir. ¡Claro! Qué viajecito, puedes llegar hasta la radio. Qué lindo, los miércoles son complicados, ¿no? Porque tenés que venir al centro, siempre nos tocó el Día de la Mujer, nos tocó el paro, la marcha de los docentes. Todas nos tocaron. Totalmente, ese jueguito es el Super Mario. Saltando, claro. Saltando como locos. Bueno, quienes me conocen saben que tuvimos la semana pasada, falleció mi papá. Y no, no, pero igual no nos vamos a poner melancólicos. Pero le voy a dedicar el programa de hoy, que es mal humor, porque si alguien tenía un humor del orto, era mi viejo. ¿Ah, sí? Sí, pero tenía las dos cosas. Como era un tipo que estaba siempre o de muy mal humor o de muy buen humor. Y cuando estaba de buen humor, le daba por cagarle la vida a los demás. ¿Por qué decís eso? Por ejemplo, a mi papá, a mí yo me levanto de muy buen humor en general, pero no me gusta que me despierten o no me gusta despertarme muy temprano. ¿Sí? Mi viejo venía a cantarme a los gritos a la habitación. Imagínate. Yo creo que era una canción re linda, dale. Era una canción re linda. No, no era una canción re linda. Y la otra que me hacía es, yo soy muy friolenta, en invierno me levantaba con una cubetera de hielo, pero te lo juro. Un copado. Un copado. Y él se reía porque le parecía re divertido encima. La otra que te hacía era, a él le parecía muy divertido que los chicos nos creyéramos todo lo que nos decían. Imagínate cuando vos crees en Papá Noel, te enterás que Papá Noel no existe, perdón los chicos que estén escuchando, no existe, chicos, son los padres. Si queríamos hacer un día... Sí, sí. De mal humor. Sí. Este es de mal humor, chicos, báquenme. Bueno, entonces... ¿Los reyes sí? Tampoco. Y el uno a uno tampoco, Seba. El uno a uno. Ahí están llorando, machos. El uno a uno tampoco. Sí, tampoco. También eran los padres. ¿Cuestión qué? Así como te hacía esas cosas, como así, nosotros, bueno, está todo el tema, Papá Noel no exigiste, etc. Pasó el cometa Halley, que se acordarán los demás de 30, 40, que pasó el cometa Halley. Dale, Sebastián, no te me hagas el pibe ahora, claro. Escúchame, hay cámara, acá la gente sabe que sos supermarchor. Cuestión que... Una amiga. Hablando de mal humor. Cuestión que a mi viejo se le ocurrió decirnos que el cometa Halley eran los padres. Un gel. Y para colmo... Qué genial, qué genial. Para colmo, nosotros como ya no le queríamos nada... Lo hacía ir una vez por semana el cometa Halley. Si comes toda la comida, vas a ver al cometa, vas a ver. Era la mejor excusa. No, ¿sabés lo que nos hizo el guacho? Nos decía el cometa Halley y es mentira. Y mi abuela, que nos llevaba a ver a papá Noel a Harrods, ¿se acuerdan de la galería? Bueno, no va y nos lleva a ver una exposición para chicos del cometa Halley en Harrods. Para nosotros era el emporio de la mentira. Ay, pobre. No, es que lo pedí. Nosotros sí fuimos al colegio diciéndole a todos los chicos que el cometa Halley eran los padres. Quedamos como unos idiotas. No, terrible, terrible. La otra que hacía era que nunca te decía de qué laburaba y le decía, pero papá, ¿de qué trabajas? Decía, vendo agujeros. ¿Cómo agujeros? Sí, viste, como los agujeros del queso, los agujeros... Vos querés entrar a una casa, el agujero de la puerta. Entonces, en todo, porque además son guachas las maestras. Te preguntan, ¿de qué trabaja tu papá? Y yo decía, no puedo decir eso, pues seguro que es mentira. Bueno, esas cosas hacía mi viejo, ese humor retorcido tenía. Así que le vamos a dedicar el programa de hoy. ¿Qué te pone de mal humor a vos, Yami? A mí me pone de mal humor, yo soy una persona que tiene muy buen humor, desde la mañana temprano, me pone muy mal humor la gente que tiene mal humor. O sea, cruzarme con gente, no porque me contagie, es como, oh, ya... Sí, a mí me hincha, me infla que la gente tenga mal humor y te diga, yo vengo, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, no, la verdad no me hables. Qué mal, tengo que decir, hola, buen día, contagiate de mi energía. No vos, yo me tengo que contagiar en la tuya. La gente de mal humor, a mí, hasta me irrita un poco. Sí, señora. ¿Por qué? Porque yo voy de buena forma. Una cosa no quita la otra. No, entonces es como, la que está de mal humor, he chocado con, por ejemplo, con mis hermanos, llegué a un momento que a mi hermano le digo, si estás de un mal humor, avísame. Igual se la agarró y de todo, medio que vía por medio y me decía, mirá que estoy de mal humor, no me va a hablar. Entonces era como, bueno, en el rato, yo no puedo con mi genio, bueno, y hacemos esto, no, no quiero. Bueno, ya ahí es donde empiezo yo, con cara de traste, a bajar de mal humor, a mí igual después se me pasa. Pero bueno. ¿Sos de la que se les pasa rápido el mal humor? Sí. Me pongo música. ¿Para qué estoy tomando nota todo esto? Sí. Porque hay que entender. Si estoy en mal humor, tengo que marcar. Si tengo mal humor un día, me pongo música muy al palo, digo malas palabras muy rápido y chiquito, en bajito. Ah, mirá. Están las cosas así y después se me pasa. No, no, es una catarsis interna, ¿no? ¿De qué ir al psicólogo? Yo creo que si no se enojan, me están llamando, creo que me tengo que ir. Uy, Sebastián, yo sabía. El programa se llama Mujeres Salva, vos sabías que le ibas a pasar mal. Sí, no, pero pensé que en algún momento algo las íbamos a entender. Bueno. Hoy vamos a tratar de lograr construir, o que ustedes sepan, sí, es expediente sexis. Expediente sexis es esto. Es el misterioso punto de las mujeres. Claro, a mí me pasa que yo me levanto con mucha alegría, salvo que me empierden con una guielera de meter en la espalda, que no, pero me levanto con mucha alegría y me da por bailar en camisón. Es medio patético, o sea, suena sexy, pero es triste, si lo ves, porque tenés todos los pelos parados, viste, cara medio de la gaña. Ahora eso ha sido causa de muy mal humor de casi todos mis novios. Pará, ¿qué le ponen a la música a todo lo que da a las 7 de la mañana? Boliche, o sea, escucha, ch, 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 y yo bailando, pero como loca, sacudiendo a lo loco. Yo me creo una mezcla de Shakira con J.Lo, pero no, no, soy más bien, no sé. Perdón, perdón, perdón. Un malo vato, más cercano. Y a vos, vos que sos muy tranquilo, ¿te ponés algo mal humor? Mal humor, no sé lo que es el mal humor. No te creemos, Sebastián, déjame. Sí, es el mal humor. Llamame a la mujer de Sebastián, que es la 1. No, 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 porque ahí ya estaríamos hablando de un 90% del día, a veces, en algunos casos. ¿Qué? No, no, digo buen humor, bueno, está bien. No, pero sí, realmente creo que el despertarme bruscamente, o el que te despierten, así, de pronto, se automáticamente es, olvídate, no me hables, no me hables, se me pasa, se me pasa, pero dame una hora sin siquiera decirme buen día. Claro. ¿Desayunas en silencio? No desayuno, no me importa desayunar a esa altura. Yo ni duermo en silencio. Yo duermo y hablo, ¿entendés? No existe para mí estar en silencio. Hay cosas que me ponen mal humor. Otra de las cosas que me ponen de muy mal humor es el lavarropa. El lavarropa come media, pero tú cuando las voy a buscar no aparecen. No puede ser, te juro que esas cosas me alteran. Sí. Hacer un trámite a mí me pone mal humor. Tener que ir a reclamar, no sé si hacer un trámite, ¿viste? Yo te lo pagué y me lo tenés que devolver. Dices esas cosas de, ¿por qué me estás cobrando lo mismo que me seguís cobrando? Ya ni de baja el servicio. Esa es que ese tipo de... ¿Qué otras cosas? Acá la operadora dice que les marquen cosas. ¿Qué te cojijan? Pero no le pasa. No le pasa. Nunca, igual. No le pasa. Eso ya no se equivoca. Dejen de molestarla. Claro, no. Pero sí, saber que tenés que ir a reclamar un servicio. Me ponen de mal humor los que te llaman a tu casa a venderte algo y ellos creen que vos estás a su servicio para atenderlos y se te enojan. Pará un poco. Ojo, pará. Vamos a una cosa. Yo te llamo a tu casa a las 11 de la noche a ver si te gusta. Te interrumpo la cena, no sé, tenés chiquito, tu marido te está llamando y yo te llamo y te... Contame, contame. Quiero saber cómo usas internet, ¿no? Pero quiero ver detalles. Perdóname. Y cuando usas internet, ¿ves? Te hago otra pregunta. Vos decime si no te da bronca a veces y hasta inclusive te genera mal humor cuando viene alguien con tan buen humor. ¡Ah! Sí. El buen humor excesivo. Buen día. ¿Cómo anda? Como el orto. ¡No! Como el orto. Te voy a llegar así. Claro. Ha dicho que habíamos los dos, no me confesas que deberías del buen humor. Claro, el excesivo buen humor te traen la comida quemada y te dicen, ay, bueno, pero no pasa nada. Te arrastramos. Sí, pasa. Está quemado, ¿entendés? Sí pasa. En algún momento tenés que enojarte. No podés estar en el mal humor a las 24 horas. No, no, eso sí, sí. Del enojo, yo hablo de mal humor. El enojo lo podés pasar tranquilamente. Al enojo lo pasamos tranquilamente, no hay ningún problema. La bipolaridad aquí está aceptada y ampliamente catalogada como parte de nuestra vida. Sí, sí. Muy bien. Vamos entonces. Los datos de contacto son en Instagram, en Facebook, en Twitter, Mujeres Alfa, ok. Y si querés mandar un mensaje, contarnos qué te pone de mal humor o qué te pone de buen humor, lo podés hacer también por WhatsApp al 011-381-20460. Exclam James, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar No me bajes la luna. Mejor lavas los platos. Y estamos de nuevo con este día que es el día negro, el día del hashtag mal humor. Y para hablar de mal humor, nosotros estuvimos pensando, ¿no? ¿Quién podíamos invitar y se nos ocurrió qué mejor que alguien que vive del humor? Que todos los días está queriendo provocar humor que el otro sacarle una sonrisa. Es un bajón cuando está mal humor, porque a mí me pasa que yo tengo que hacer shows y no todos los días estás recopada, así, pum, para arriba, como para decir, dale, dale, vamos a... ¿Por qué es más difícil hacer reír que hacer llorar? Yo te pego y llorás. Claro. Sí, creo que ni siquiera hace falta que nos peguen ustedes para hacernos llorar. No, no, sí la que le... Es una forma de decir, pero por favor. Pero duele, duele, duele como si nos hubieses en pegado. Oye, oye, estás... Duele como si nos hubieses en pegado. No, 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 pero fuera de joder, realmente... Perdón. Sí, sí, sí. Pero cuando vos tenés que hacer reír a la gente, te dedicás al humor, es indefectible que algún día te levantaste con el piquiérdico. Sí, claro. ¿Cómo lo haces? Claramente. Yo creo que imposible, no lo podría lograr. Pero nosotros tenemos acá a un genio en línea, un genio del humor que siempre, siempre hace reír. ¿Quién es Seba? Contanos. Él es un reconocido actor y humorista. Incursionó en el monólogo humorístico a mediados de los ochentas. Trabajó en cine, televisión y en teatro. Participó en Esperando la carroza y una decena más de películas. En televisión fue parte del elenco del mundo de Antonio Gazaya, El Palacio de la Risa y Un hermano es un hermano. Además de Gazaya, él estuvo trabajando con Franchela, Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti. En el 99 tuvo su propio programa humorístico, La Coda del Chancho, por ATC. En el 2006 participó en Bailando por un Sueño. Y actualmente conduce el ciclo de humor fuera de cuadro para el Museo del Humor y un programa de arte en vivo con maestros de las pinturas por Canala. Por Canala. Ahí está, salió. Ahora sí. Recalculando. ¡Juan Acosta! Pero qué clara tiene en mi currículum. Ni yo me acuerdo de todas las cosas. Me estaba quedando sin saliva, Juan. Ya se me estaba haciendo largo. Eso demuestra la edad que tengo también. No, nunca. Nunca esa carta, Juan. Vos no cumplís años, los gastás, Juan. Ahí está. Ahí está. Yo cumplo año el 15 de enero. Ah, mirá. Mirá usted. Capricornio. Capricornio. O sea, laburador. Los capricornianos son laburadores. Somos trabajadores. Sí. Así dicen, no sé. La verdad no sé mucho de signo, pero si alguien sabe, que me lo diga. Ahora le llamamos a Jime de la torre que estuvo acá en el programa para que nos diga todo. Pero Jime es una genia, sabe mucho. Sí, sí. Juan, estuvimos juntos en acercarte nosotros. No sé si te acordás de mí. Estuvimos en acercarte. ¿Vos cantabas? No, no. Ay, pero, Juan, estoy ofendidísima. Yo era la del vestido raro que hacía stand-up. Pero qué, pero. Estuvimos cantando juntos Palito Ortega. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y nosotros justo cantamos. Tú tienes una cabina deliciosa. Pero tu pelo es un desastre universal. Ajá. Eso. Bien, ahora me acuerdo, eso fue en Balcarce. En Balcarce, exactamente. Ahí estuvimos. Y ahora estás en la radio, muy bien. Y ahora estoy en la radio con esto que es Mujeres Alfa. Y todos los días tenemos todos los programas. Tenemos un hashtag. Y el de hoy es Malhumor. Y yo me acuerdo que estuvimos juntos porque en acercarte eran cuatro días que estábamos todos teniendo charlas todo el tiempo. Nunca te vi de Malhumor. Y mirá que he visto gente de Malhumor. Nunca. Porque tengo, mirá, hay algo que vos te dan un contexto que es un lindo hotel con linda gente. Encima por ahí tenés la posibilidad de que te paguen. Pero no estás con tu mujer que te hincha las bolas. No estás de buen humor. No estás vivo. Que hay un chance. Juan, ¿cómo te banco, Juan? Pero realmente lo que pasa es que tengo una tendencia al buen humor. Se nota. Si escuchan alguna voz en el fondo, porque estoy acá en el Demol, viste, en un estudio donde están grabando un programa y bueno, pasa gente. Pero eso no nos impide hablar, ¿eh? No nos impide. Y viste que tienen fama los humoristas, tenemos fama, algunos tienen, nosotros no, de Malhumorados, que hacen humor y después, ¿es verdad eso vos qué pensás? Es verdad, es verdad. Mucho cara de orto los humoristas. Pará, quiere decir que yo soy humorista entonces. Y bueno, es que en el fondo es eso. Una vez le pregunté a Franchile, me dijo, lo que pasa es que yo pongo toda la energía cuando actúo, entonces pues me quedo vacío. O sea, tachame la doble. Claro. La mujer de Franchile la pasa como el culo entonces. Antonio Gazzazza siempre estaba serio. Sí, sí. O sea, todo lo que yo conozco como, bueno, Calabro también era como serio. Al único gracioso que sí es gracioso así muy fuera, es Corona. Jorge Corona es gracioso, pero en general son de mal humor, es rarísimo eso. Yo tengo buen humor en general, ¿eh? No sé. Se nota además que te gusta la interacción con el público. Sí, la verdad, pero la interacción donde me puedo relacionar con el público, no, o sea, usarlo para agredir o para ese tipo de cosas, ¿viste? Este es algo que a mí en lo personal me gusta mucho relacionarme con la gente, esa es la verdad. Y contame, ¿por qué haces humor? Porque podrías, sos excelente actor, podrías haber hecho otra cosa. Porque, bueno, sí, en realidad porque me resulta más fácil que hacer otras cosas. O sea, yo sé que la gente se ríe de mí con solo mirarme, entonces eso digo, bueno. Ahí ya ganás un ratito, un poquito de tiempo, ya lo ganaste. Claro, ¿no? Viste, hay gente que tiene que hacer un esfuerzo para ser cómico o gracioso. Yo sé que la gente se ríe de mí, lo cual eso es una ventaja. No tenés que trabajar demasiado. Además, aprendí, cuando vos pasás el ridículo, ya atendés en vos una cosa que es pasarla bien. Entonces, a mí no me preocupa si me dicen pelado, narigón, flaco, alto, gordo, viejo. Entonces, ya cuando pasás esa barrera, empezás a tener humor de vos mismo. No hay nada más interesante que tener humor de uno mismo. Totalmente. Y vos pensás que un tipo con buen humor, así con buena onda, ¿levanta más minas? Ah, eso es una gran pregunta. La verdad que eso sucede cuando vos no sos lindo, como en mi caso, y realmente tenés que mostrar un lado positivo para que ella sienta que puedo ser interesante. Pero decime, si ya le hiciste reír, ahí también, ahí ya sabés. No, no, creo que sí. Creo que es la única manera que alguien que no tiene capacidades, digamos, de... O el negro de WhatsApp, o Federico Bal con todo ese mambo que tiene de soy lindo, ¿viste? Y galán, musculoso y con tatuaje. Y hace un chiste. Y no remá demasiado, ¿no? Empezás a sacar brazos remando. El tema es para las que se morfan, y esto para ustedes, chicas, las que se morfan, uy, este es gracioso y claro, te hace un chiste para conquistarte, pero después es un cara de oro, con tu casa cagaste. O sea, eso o le tirás, te despertás a la mañana, estamos diciendo, que es un momento donde hay gente que vive de muy buen humor y gente de muy mal humor, y le decís, tirame un chiste, pará, ¿no? No abrí un ojo todavía, dame un café por lo menos. Claro, claro. Bueno, eso también depende, ¿viste? Hay gente que te pide, a mí me piden, yo no soy un tipo que cuenta muchos chistes, pero me piden chistes todo el tiempo, dale, che, contate un chiste. Y yo siempre tengo uno o dos chistes así. No, dale, contate un chiste, ¿cuál entonces? No, mentira. Escuchame, este está buenísimo. Escuchá, estaba. El nene le pregunta a la madre, mamá, mamá, ¿por qué me llamo pochoclo? Bueno, porque cuando vos naciste estábamos en el cine y te cayó un pochoclito en la frente. Ah, mamá. ¿Y yo? ¿Y yo por qué me llamo capullito de nieve? Porque estábamos en la nieve cuando vos naciste y te cayeron unos capullitos en la frente. Y el otro dice... Callate, ladrillito. Chiste negro. Qué lindo que sobra, realmente. Juan, ahora contame un poco, vos has pasado por películas realmente que creo que en el cine argentino, como fue Esperando la carroza, han marcado de alguna manera una generación también. Vos que fuiste parte, ¿cómo lo viviste desde adentro? Sí, maravilloso, porque yo estaba estudiando en lo de Lito Cruz y de pronto viene Alejandro Doria a hacer una especie de casting con los actores que éramos estudiantes, ¿no? Sí. Y me eligió. Y yo, que estaba, bueno, había hecho algo con Antonio Basaya allá en teatro. Sí. Me voy a estar entre esos grandes, que yo los veía medio desde mi casa. Casi inalcanzable. Imagínate, mi primer bolo, trabajar en esa película, que después fue un guest, como una especie de monumento del humor argentino, en frente mío, Brandón y Tenuta. No, no, un elenco de la hostia, está clarísimo. Alejandro Doria de un lado, la cámara de frente, ¿entendés? ¿Y ustedes se daban cuenta o tomaban dimensión de la película y lo que podía haber llegado a generar, no? Claro, no, bueno, para mí fue una, la verdad fue un antes y un después. Mirá vos, ¿quiere decir que eso en tu carrera también te ha marcado? Sí, sí, sí. ¿Ya de ahí le metiste de lleno lo que fue el profesionalismo y todo eso? ¿Eso ya lo venías proyectando desde antes? No, yo estudiaba teatro, yo era una torrante que andaba por la vida. Un vagoleta. Yo venía, yo venía del cafeense, venía de la calle, de hacer música. Y escuchame una cosa, ahora que estamos acá todos curioseando. Sí. ¿Viste de la curiosidad? Dicen que mató al gato, todavía vengo a zafarlo. Pero, ¿qué estás haciendo en el demón? ¿Ahora? Sí, ahora. En estos momentos está saliendo toda la cantidad de gente que vino a hacer una especie de prueba, ensayo para, se va a hacer polémica en el bar, donde lo conduce Mariano Yudica y donde hay mucha gente que va a actuar. Y entre ellas me llamaron a mí y vine. Muy bien. ¡Qué lindo! Tenemos la primicia. Tenemos la primicia. Es una primicia. Lo que pasa es que hace 20 años atrás me hice pasado algo, ahora no siento nada. ¡Ay, qué feo! Eso no digas, Juan, mentirme. No, no, pero es así, es así. La vida, gracias a Dios, te va sacando expectativas, porque si no después te vas tomando como posibilidad de, ¡uy, qué bueno! Y después no pasa nada. Entonces, bueno, vengo acá, estoy y la paso bien. Y contame, ¿qué cosas vos que tenés tan buen humor, pero qué cosas te tocan ahí ese punto débil y te ponen de mal humor? Los boludos que andan en bicicleta que te tocan, ¡cuidado, yo paso pipí! Eso me pone de mal humor. Por ejemplo, esa es una manera de sentir que tengo mal humor. Pero trato de esquivarlo, ¿viste? Porque si no, te peleás con todo. Tengo mal humor cuando manejo, pero encerrado adentro del auto, cosa que nadie me escuche. Viajás con tu mal humor, básicamente. Entonces puteo a todo el mundo, pero nadie me escucha. ¿Y vos te levantás de buen humor? ¿Sos de los que se levantan así...? Mirá, ya el hecho de levantarme me pone bien. Digo, uy, estoy vivo un día más. Claro. Así que ya eso me da cierta felicidad. ¿Eso cambia con el tiempo? Digo, a ver, a la edad, a los 20 y pico, a 30 y pico. ¿Para qué saludo, gente? Salude, salude. Salude, salude. Salude, salude. Salude, salude, salude. No, no, saludo. No, está Iudica, estuvo Florencia de la V, está Brancateli. A mandarle saludos nuestros, entonces. Sí, a todos, lo que pasa es que, bueno, están ahí, yo estoy en el medio de esto hablando y dicen, ¿qué le pasa a este loco hablando por teléfono? Claro, hablando del mal humor encima. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta nota hermosa. Gracias. Bueno, a ver cuándo salimos a cantar ahí con, le decimos a Palito Ortega, que vamos de gira. Dale, dale, cuando quieras. Hacemos eso. Estoy saludando a la gente mientras se van todos porque estoy cerrando como el estudio. Te vamos a dejar apagando la luz y seguir hablando con nosotros. Ahí está, bueno, que tengan una buena jornada y que tengan muy buen humor, ¿eh? Gracias. Juan, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, fue el genio de Juana Costa que te hace matar de risa todo el tiempo y ahora vamos a hablar, vamos a pasar un tema justamente de esto del mal humor, ¿viste? Cuando te viene a levantar un tipo con la forma equivocada y te pone mal, bueno, de eso habla este tema que es Necesito Mimitos, de viudas e hijas de rock and roll. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el style leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar Y acá estamos de nuevo. Estamos saliendo con nuestro primer... Nosotros armamos un móvil en esta radio y tuvimos un pequeño inconveniente. Pero la vida está llena de inconvenientes. Pero nosotros seguimos igual porque somos así. Y tenemos aquí a Abel. Abel, ¿estás en el móvil? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chico? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Abel, buenas tardes. Recién lo tuvimos a Juan Acosta que nos hablaba desde Dendemol. ¿Desde dónde nos estás hablando vos? Yo ahora, en este momento, estoy en la zona de Barracas, grabando para el programa, como conté bien el otro día, cuando me invitaron ahí al piso con esto que iba a ser el móvil, que hoy se pinchó el móvil. ¿Podría decirse que es el móvil inmóvil? Es el móvil... Un día voy a ir al estudio a contar una anécdota de un móvil que tuvimos que sacarle una rueda para ponerse el otro móvil y me dijeron, mueve el móvil. Y le dije, el móvil no se mueve. El móvil no se va. El móvil no se mueve. No, el tema, como comenté el otro día, yo, además de estar con ustedes, trabajo para Fox. Y como mañana con el tema del paro estamos medio complicados, hay notas que se tienen que estar adelantando hoy porque la parte técnica mañana se adhiera al paro, bueno, con todas las complicaciones que un paro conlleva, ¿no es cierto? Y ya que estamos, ¿esto te pone de mal humor? Sí, me fastidia totalmente, porque a esta hora tendría que estar con ustedes, tendría que estar saliendo al aire, que es lo que a mí me gusta, tendría que estar haciendo un móvil con la gente, y ya independiente de todo eso, el paro, la medida de paro es algo que me pone de mal humor. Me pone de mal humor porque te complica el transporte, te complica el comercio, te genera un montón de complicaciones. Los que están a favor del paro están de mal humor por los que se quejan del paro, y los que se quejan del paro están de mal humor porque hay paro, y así estamos. Pero entiéndase como regla básica de sociedad que no vamos a encontrar nunca que el 100% de la gente piense igual. Exacto. ¿Y qué otras cosas te ponen de mal humor? Me pone de mal humor que no se respeten acuerdos, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, volvemos a esto, yo hoy tenía un acuerdo con ustedes, salir un móvil, eso me pone de mal humor. Los acuerdos que genero con mis hijos, que son adolescentes, 13 y 15 años, no me los respetan, me ponen totalmente de mal humor, y bueno, creo que es una respuesta repetitiva a la mentira, que me mientan, es una cosa, me fastidia, me pone mal humor, me altera. Igual no te pasa con tus hijos, que por un lado te hace gracia y por otro lado lo querés matar. Es que la gracia pasa internamente, porque por suerte ellos no escuchan el programa, están en el colegio, ahora, pero yo era mil veces peor que eso. Claro. Entonces, internamente... Abel, 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 pará, pará, mirá que queda grabado y lo pueden ver en el programa. En YouTube. Opa, Abel, ¿eh? Bueno, digamos que le voy a tratar de evitar por todos los medios que lo escuchen. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Claro, escúchame, Abel, como es la declaración de parte de relevo de pruebas, no se puede que diga más nada. Pero nada, esas cosas, como es, las tolero con ellos y bueno, trato, forman parte de la educación, hay cosas que a veces me es inevitable y se las festejo, se las tengo que festejar, sobre todo el más chiquitito, que es ingenioso, pero es un festejo acotado, es decir, le es gracioso, pero no lo vuelvas a hacer, si no estaría fomentando que dentro de 15 días me llamen que prendiera un juego en un salón, está claro. No, pero pudo haber sido accidental. Vamos a tratar de evitarlo, eso. Ok. Es así, viste que los chicos no tienen límites, si les festejas algo chiquito en la segunda te lo hacen grande. No tienen límite, no tienen filtro y yo creo que como sociedad, volviendo a la generalidad de hablar de todos, tendríamos que aprender muchísimas cosas de los chicos, muchísimas cosas. Abel, tenemos acá una llamada de Teresita. Teresita, pásamela por favor. Teresita, estás al aire. Hola chicos, ¿me escuchan? Hola Tere. ¿Cómo andan? Quería llamarlos para primero para saber cómo están, ¿están bien? ¿Estás bien Abel? Pregunta a Teres. Sí, perfecto, impecable. ¿Se preocupó, viste? No, porque como que no los vi en una semana, entonces como que no sabía si les había pasado algo. No, no, impecable. Quise llamar. Estamos bien, Teres, estamos bien. Estamos hablando del mal humor hoy. Vos no pareces de muy mal humor. Igual me podés. No, nada, en realidad, en mi época de joven tenía mal humor, pero lo resolví con una especie de terapia y dije, no, pero ahora estoy re bien. Mirá que bueno, Tere. ¿Qué terapia? ¿Qué te viste haciendo hoy que viniste de tan buen humor? No, pero ¿qué terapia hacés para el mal humor? Es que en realidad yo todos los días cuando me levanto, yo me levanto así como un poco como con la... Estoy un poco estreñida a veces. Y como con la cara, ¿viste? Como que sí, de verdad a veces parece que tengo mal humor. Pero... No es mal humor. No es mal humor, es estreñimiento. Es publicidad de yogur. Claro. Pero, ¿qué pasó? Me recomendaron tomar un tecito de tilo todas las mañanas. Y nada, como que tomo el tecito de tilo, el gordi, que es mi novio, que es mi... Mi novio no. En realidad nos decimos novios para mantener... La llama. Sí. Él se va de casa, hay días que se va como para que frecuentemos esto de que seamos novios otra vez. Lo que tú sabes, ¿viste? Mentira, mentira. Algo raro. ¿Vos decís? No. Escuchame, en esto me discusiamos novios otra vez, yo me voy un par de días, los fines salen con los chicos, que son los amigos de él. En realidad, entonces volvemos a ser novios así como por un tiempo. Igual los nenes los tengo yo. Está muy bien, claro. Por supuesto, por lo general siempre los nenes suelen querer quedarse con la madre. A ver, con el padre también, pero por lo general... Escuchame una cosa, acá hay que dividir. ¿Cómo? Hay que dividir las tareas. ¿Cómo que vos te quedás con los chicos? ¿Qué haces? ¿Y tu marido sale encima? Escuchame vos. Pero, ¿tu marido qué? ¿Tu marido también hace móviles? No. ¿No? Ah. No. Hace radio. ¿Hace radio. ¿Tampoco? No tengo idea, no se me ocurre. Tengo que preguntar un toque porque ahora como que tiene otro celular. Ah, ok. ¿No pasa el móvil y no... Me manda un beso al gordo porque capaz que me está escuchando. Ah, mándale saluditos. Le mando... ¿Tenés, Tere, alguna pregunta para hacerle a Abel? Eh, Abel, ¿qué onda el móvil? ¿Cómo qué onda? Claro, no sé, te jodes si haces el móvil porque como que no tengo todavía. No, ¿sabés que la escucho muy bajita? Si me... Dice si... ¿Qué onda con el móvil? Dice Tere. Bueno, tuvimos... Se ve que no estaba escuchando el programa reciente. Tere, mal, mal. No le vamos a repetir todo. Tuvimos unos pequeños... Es que estoy con el celu. Yo la escucho por el celu. Cuando estoy llamando no puedo escuchar la radio. Tuvimos un problema, pero la semana que viene lo vamos a tener al móvil. Ah, perfecto. Y va a estar participando. Así que estate atenta porque encima el móvil va a ir con premios por ahí. Ay, va a ir con premios. ¿Y a ver vos te podrías pasar tu whatsapp para poder ganar algún premio? O sea, que yo esté cerquita y quería... ¡Uy, me encontraron! Claro, estate atentas a las redes porque el móvil, vamos a decir por dónde anda. Y si vos te acercas, podés participar. ¿Por dónde? No me digas que por Twitter. ¿Va a ser por Twitter? Por Twitter. Por todos lados. Vos sabés que Mujeres Alpha, ¿ok? Sí. Y si no, connotate, Tere, que ya te lo dijimos los otros días. Pero bueno, le damos tiempo que busques el papel y lápiz. El whatsapp nuestro es el 11 38 12 04 60. No, sé que no anoté. Disculpa. Eh, bueno, querés que te lo repita, Tere, tenés para anotar. Dale, anotá, dale, dale. O anotás en el celular. Sí, dale, dale. O 11 38 12 04 60. Bueno, muchas gracias, Abel, por estar igual, porque es un móvil con aguante. No se pudo hacer y el tipo igual sale con su móvil y en la semana... No se puede hacer de la manera que lo habíamos planeado. Que lo habíamos planeado. Lo cual no quiere decir que no... Pero el móvil está. El móvil está, Abel, Abel, yo sé que vos me bancás. Aunque hoy sabemos y entendemos también que estás trabajando. Pero la próxima, de última, si no veniste acá, o avísame, te voy a hacer yo el aguante y sacamos el programa desde allá. Nos vamos a hacer el móvil desde el estudio. Todos, todos. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando ustedes se quieran movilizar hasta acá, hacemos un día el programa desde la calle. Qué divino, me encantó. Genial, no hay ningún problema. Saben que cuentan conmigo para la idea de lo más coherente a lo más absurdo, los banco a morir. Me encanta el programa. Estoy con ustedes a pleno. Te queremos, Abel. Te mando un beso enorme. Te dejamos laburar. Y la semana que viene, tranquilo, que salimos con el móvil a full. Después te vas a tener que sacarlas de las chicas de arriba. Están ahí persiguiendo. Sí, me las saco de arriba y las pongo abajo. No hay ningún problema. La posición es lo de menos. Les mando un beso muy grande. Un beso. Gracias por el llamado y que sigan con los éxitos. Muchas gracias. Que sigan bien. Chicos, me dejaron en línea a mí. No sé si tenía que escortar. ¿Me entré? Hola. Vos quedate escuchando el programa, Tere. Tranquilísima. Ahora, enseguida, vamos a ir a una tandita y seguir escuchando el programa, Tere. Bueno, ahí me pongo los auriculares, entonces. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Euro Building Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. restaurante y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Hashtag de la semana. Y estamos aquí con los mejores hashtags de esta semana. A la gente le encantó hablar de su mal humor y tenemos Sebas. ¿Qué nos mandaron? Mirá, nos han mandado unos cuantos. ¿Puedo hacer un paréntesis antes? ¿Sí? Algo porque si no me voy a quedar con mal humor. No. Me ponen de mal humor y me dicen, yo te escucho, yo te escucho, pero me... Y no saber. Así que todas aquellas personas, amigos, que tienen mi número, quiero un mensaje de texto antes que finalice el programa. ¿Estás tomando lista? Quiero tomar lista. Quiero el presente de cada uno de ellos para saber si realmente después te vienen a chamullar o no. Yo te escuché, yo te escuché. Ningún asado para los que no están escuchando el programa, chicos. Totalmente, totalmente. Después nos llames para ir a tomar una cerveza. No, listas, después exactamente, ¿no? Llamen con la cerveza. O si vamos a tomar la cerveza, que la paguen ellos. Claro. ¿Está claro? ¿Cómo es eso? Los amigos de Sebas, que no están escuchando el programa, con lo cual no van a estar mandando un mensaje al celular, que ya saben. Pagan el asado. Pagan el asado, chicos. Así me gusta. O sea, invitan a todos a ver el que está en el móvil y a todos. Por supuesto, somos siete. A Juli, a Nico, todos al asado. Somos siete. Mínimo. Y a Dani, porque pobre él siempre le dejamos a Daniela de aquí y a la gerente de la vez. Sí, no, bueno, pero a Dani, Teresita también, Madeline, seguro. Muy bien, así me gusta. Que se funda. Pero bueno, vamos a esperar. Mientras esperamos, me gustaría, bueno, retomemos y vamos a empezar a leer alguno de los Twitter. A ver. En la UFI me regalan un chocolate y lo guardo en la heladera porque está medio derretido. El otro día lo busco y ya no está. No. Es lo peor que me puede pasar. Lo peor. Aquí, Noto dice, mal humor. Cuando se cae el chupete y la madre lo chupa como si fuera a limpiarlo. No. No. Le estás tirando más gérmene. Y bueno, pasa, pasa. Acá Lucy en Disky dice, ir a la guardia y esperar más de una hora para que me atiendan en dos minutos. Tal cual. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Suele ocurrir. Vos vas y te dicen, no, no tenés nada. Me duele, doctor. Caminar bajo la lluvia sin paraguas y pisar baldosas rotas. Pero no solamente eso. A veces no llueve y pisás una baldosa rota y está mojada. Pero escúchame, ¿qué pasa con eso? Las riegan a las baldosas locas. Por más que estés lleno de sol, seguro pasó el portero. La vas a pisar y la vas a pisar vos y te vas a manchar vos. Y siempre cuando tenés un pantalón blanco o las medias, vos tenés las medias transparentes, se te pega la mugre. Entonces te quedás como con vitíligo. Bueno, acá Céle González me pone de muy mal humor cuando llueve la gente que va con paraguas por abajo de los pocos techitos dejando que yo, que no mire el pronóstico, me empape del panaguas en el ojo. Ah, bien, en el ojo. En el ojo. Tal cual. Ir al cajero y que no tenga ninguno dinero. Ay, sí, qué bajón. Es ir a las 3 de la tarde. Viste que vos ponés la tarjeta en el cajero, te querés ver si te depositaron o no. Es como si te ganaran la lotería, como si no fuera tuya la plata. Sí te emocionás. Olvidate, por acá tenemos otro que dice, cuando subo al bondi está repleto de gente. Creo que sí, es un problema que tenemos y que no vamos a poder solucionar en largos años. Me pasó en el subte, porque subte, subte línea a, bueno, cualquier subte, imagino, en hora pico es como viajar como una sardina que estuviera una mujer hablando por teléfono y dijera, ay, estoy acá llena, hay gente de mierda. Señora, seremos gente de mierda, pero no somos sordos, por favor, le pido. Acá también hay algunos que vinieron por Facebook, eh. Silvia, por ejemplo, un tanto redundante, pero me pone de mal humor que me contesten de mal humor. Ay, es como, como Yami. Como Yami, por él. Claro, que le contesten de mal humor, está muy bien, a mí también. Sí, sí. Me genera mucho mal humor cuando las señoras mayores vienen al fondo del bondi por donde estoy sentada y me clavan su mirada hipnótica. No, señora, no tiene poder ético ni moral, agárrese fuerte en la corba. Muy buena. Pero, Bruno, sos un sordete. Bruno, sos muy mala gente. Si te vas al final a sentarte, dale, tenés que venir. Pero aparte, Bruno, toma colectiveros con pilotos, altos pilotos, agarrate la curva, agarrate la curva. Acá hay uno de Natalia. Mirá, Natalia dice, me pone de muy mal humor que el colectivero... Que el colectivero y los supervisores sigan metiendo gente en el colectivo cuando no hay más lugar y el chofer te hace correr atrás cuando hay lugar y encima, seguro, viene uno atrás vacío. ¿Se quedó claro? Atraque, al fondo, ¿qué lugar? ¡Diga, atraque! ¡No hay lugar! Señor colectivero, usted porque está adentro, solito, con el claro, en el asiento. ¿Se quiere que me siente arriba? No se puede. Claro, a cococho. Vamos a cococho. Claro, igual vos fíjate que la gente le pone todo en el colectivo, de los medios de transporte, le ponen de mal humor, no hay colectivo y también está de mal humor. Aquí dice, Sandra, levantarme temprano. A mí también me pone de mal humor. Y puso, que me pongan como respuesta, ok. Ok, ok, yo te digo, si yo te contesto, ok, te estoy mandando a cagar. Sí, yo también. Son cosas que decís, ok, es como da. Claro, listo. Moriste para mí. Perdón, ¿nos cabe la posibilidad de decir, ok, o bueno, si no caemos ahora en el dedito? No, el pulgar. En la paleta con el pulgar no es lo mismo que... Yo el pulgar lo tomo como un dedo medio, así te lo digo. Un dedo medio. Yo si el mío no va acompañado de una carita linda, es como, bueno, claro. A veces te dicen algunas cuestiones que simplemente da para decir, bueno, ¿qué le pongo? ¿Recibido? ¿Qué le pongo? ¿Aclarado? ¿Perfecto? Yo le pongo. ¿Qué pongo? Cambio fuera. Ok, yo te lo entro. Sole de buen humor te dice, dale. Buenísimo. Genial. Sole de mal humor te pone, ok, dedito para arriba. No, yo sé si pongo las dos cosas, es como que me dediqué un poquito más. Es más difícil de lo que uno pensaba, ¿eh? ¿Viste? Lograr a entenderlas. Es muy difícil. Además cambia, porque, ¿viste qué pasa? Porque seguro la semana que viene me pones ok y dices, no, está todo bien, yo estaba bárbara, ¿qué te cayó más? Pero eso yo no estoy de mal humor. Claro, esta semana va ese diccionario, la semana que viene te informo, Sebastián, si cambia. Ok. ¿Cómo ok? ¿Cómo ok? Disculpame. ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me quiso decir, Nicolás? ¿Qué me quiso decir, Sebastián, cuando me dijo ok al aire? Muy bien, tenemos que elegir, ¿qué premios tenemos? Tenemos el jean de esclama. Agarraste la curva de dice acá, Juli. Juli, Juli, ¿puedo leerlo de nuevo? Sí, sí, sí. Me genera mucho mal humor cuando las señoras mayores vienen al fondo del bondi, donde estoy sentado y me claman su mirada hipnótica. No, no tiene poder ético ni moral. Agárrese fuerte en la curva. ¿Vos decís que a ese mal tipo, a ese esparente, le vamos a dar un regalo? Sí, se lo ganó. Bueno, Bruno, no le vamos a dar un jean de esclama, le damos el libro. Vamos a darle. Bruno, te ganaste el libro Mujeres Alfa y Hombre 2.0, porque sos mala persona y nos encanta. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos un hermoso jean de esclama, además rojo. Rojo. Así, contra la envidia. Claro, básicamente. Si no te pone buen humor, un jean rojo no te pone buen humor nada. Allá, Nico, Juli, ¿cuál? ¿Qué dicen? A ver, tenemos. El del, no, el del chocolate. El del chupete, que había que limpiarlo. Sí, el del chupete. De las baldosas, del paraguas, ¿no? También hay otro. ¿Dónde está el de la baldosa? Acá, que dice caminar bajo la lluvia sin paraguas y pisar baldosas rotas. Muy bien. ¿Qué será? Lucy. Lucy se ganó el jean de esclama. Muy bien. No, como decía acá, quien nos sigue, Alfredo Casero en el programa después, que tenía una publicidad que me encantaba, que decía una marca de bebida, no mancha, decora. El jean de esclama no se mancha, chicos, se decora. Así que aunque pises baldosas rotas, no se te va a manchar. Y nos queda un collar de chiqui chiquita. ¿Cuál? Usted. ¿Cuál habíamos dicho? El de levantarse temprano, decía Juli, ¿eh? No, el de levantarse temprano lo dijo Juli. Juli le pone mal humor. Son para mí de silvia. Hay dos de paraguas. El de Cele González. Cele González, ¿sabés qué se va a ganar Cele González? Tenemos una sesión de depilación definitiva. Ah, muy bien. ¡No! Sí, de axilas. La depilación definitiva no duele. Claro, te agarran los cables así. No duele. Es el enchufe, agarran así, tipo picana. Tipo picana. Está preguntando acá Juli cómo funciona. Claro, es como una luz que te pasa. Tengas miedo. No, te juro. A ti nada más. A mí me hicieron entera, Juli. Yo estoy toda depilada. Si me veías hace unos años, era un mono. Te juro, un mono con granos encarnados encima. Porque viste que le ponés onda a ella también. Porque somos los que somos blanquitas con el pelo oscuro. Es una cosa terrible. Vos tenés un pelo de medio milímetro y ya está, viste. Se te ve una legua el pelo. Entonces le ponés mucha emoción y te pasás de mambo. Entonces después te queda la marca. Y a Cele le vamos a regalar la depilación. La depilación definitiva, sí. Una sesión de depilación de axilas. Y tenemos un collar. ¿Cuál? Yo levantarme temprano para mí. Vamos a levantarme temprano. Sí, sí, sí. Sandra. Sandra de Gorghini. Muy bien. Después se va a comunicar Nico de la producción para decirles por dónde retiran los regalos. Bueno, ¿puedo hacer una breve pausa antes que nos vayamos? Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, ya tenemos un par que realmente han zafado y van a ser invitados al asado para que disfruten lo que van a pagar los demás. Muy bien, me parece bien. No solo eso, sino que Hernán. Hernán, Hernán, un genio. Hernán, el miedo que te dio, que te hicieron. Es más, semana que viene, si no tiene problema, lo sacamos al aire, Hernán. Sí, es más, ahora te digo, Hernán, llama a la radio. No. 4-300-9-4-7-0. Si no está trabajando y tiene la posibilidad, aunque sea, para cerrar el programa. Para decirnos hola y chau, si querés. ¿Ya está? Sí, sí, sí. No te vamos a torturar para nada. Mientras tanto, mientras le damos tiempo a Hernán para que llame, vamos a ir a una pequeñísima tanda. ¿O ya pasamos? Ya hicimos. Ah, pero podemos ir al hashtag de la semana que viene. El hashtag de la semana que viene. Prepárense, agárrense, que es el peor cumpleaños. Sí. ¿Por qué? Les cuento. ¡Te doy los cumpleaños, Feli! Y te digo, y saludo. Claro, cuando es de como, que asoplo o no asoplo, esperame la mitad de la canción. Esas cosas me ponen un poco... Yo voy a pedir los deseos antes de que me los diga, no los puedo ya directamente. Claro, no. Es como, esa parte te pasa como el momento del peor cumpleaños. Para mí es el festejo. A mí me estresa cuando dicen, tres deseos, tres deseos. Bueno, para que los piense, no me... Tres deseos, tres deseos, rápido, que se... Bueno, pará. Es el cumpleaños. Es que comemos cera los horarios. O la otra es, ¿no? Por ejemplo, mi mamá en mi cumpleaños de 15 se olvidó de traer todo lo que era, porque lo hacíamos en mi casa, que teníamos casa grande, se olvidó de traer todo lo que era el desayuno y el helado. Por dos semanas y media comimos siempre helado y media luna, pero la hacíamos al horno. Frita. Lo hacíamos de todas maneras. Tarta de media luna. Sí, más o menos. Según, che, media luna. Cosas como esas queremos saber. Claro. Y nunca falta, nunca falta el que te regala algo horrible, pero ya nos estamos yendo y igual seguimos conectados por las redes sociales. ¿Cuáles son, Seba? Mujeres alfa o gay a través de Twitter, Instagram y Facebook. Y por... Sí. Instagram. ¿No? Sí. ¿No había alguna? Sí, si no, por WhatsApp, al 11, 38, 12, 0460. Y ahí se fue hasta la semana que viene, gente. ¡Gente! El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres alfa o gay en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas. Mujeres alfa o gay. CC por Antarctica Films Argentina